Si a los engaños dieran premios, hubiera varios ya ganado No me interesa tener novios, eso es historia y a los en todo A quien crees que engañas, él es lo que tú más quieres ocultar Lo tratas, es hermoso lo que sientes, no lo disimules, bien sabemos dónde está tu corazón No van a oír que lo digan o no, tu sueño es, no lo niegues tu voz Jamás lo haré, no hablaré de mi amor Creía ya haber aprendido, siempre el inicio es hermoso Mi mente dice ten cuidado, porque no todo es maravilloso Claramente vemos que lo quieres y lo extrañas, no lo aceptaremos Date cuenta que no vamos a tratar de decirlo Debes de enfrentarlo, muy enamorada está No van a oír que lo digan o no Ya ríndete, tus sonrisas de amor No insistan más, no diré que es amor Quiero a su amor, que es tan pobre de amor No pidan más que lo digan No harán jamás que lo digan Su orgullo no deja que ame de amor Nadie sabrá No hablaré de mi amor Gracias.